¡Suscríbete! Lendoiro incluido. La dieta parece que ha hecho efecto. Me siento más atractivo. ¡Qué cuerpo! ¡Qué músculos! ¡Qué definición! Parece que no soy el único que se ha dado cuenta de mi cambio radical. ¡Oh, yeah, baby! Os juro por los discos de cañita que no he pagado a nadie. ¡Sí, señor! ¡Estoy hecho un cata-cracker! ¡Un semental! Con tanta tía mirándome, no soy capaz de calentarme, de escotarme, de centrarme, centrarme en el trabajo. Creo que necesito refrescarme un poco. ¡Un momento! ¿Desde cuándo los baños de UV son unisex? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero qué narices? ¿Dónde estoy? Esto me pasa por no hacerle caso a Cañita. ¡Y no te tienes ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!